Bienvenidos sean a una nueva edición del Super Kick Podcast Edición super, super, super especial, super estelar Una de mis ediciones favoritas Porque ya lo vieron en el título del video En esta ocasión vamos a hablar de CM Punk El mejor luchador en el mundo Según mi opinión obviamente El mejor luchador Y sus 434 días como campeón de la WWE Uno de los reinados más grandes en la historia moderna de esta empresa Uno de los reinados que hasta cierto punto podemos decir Estuvo muy bueno Y hasta cierto punto podemos decir Quedó a deber Y aquí lo vamos a analizar muy bien Ese reinado y esos 434 días como campeón Charlie tú estás listo para hablar sobre CM Punk? Estoy listo La verdad es que este es un tema bien interesante Porque vaya que pasaron muchísimas cosas Durante todo ese tiempo En el que CM Punk fue campeón Este considerado incluso el campeón de la década Después de este gran reinado Que tuvo por ahí del 2011, 12 y 13 Que son los años que conforman estos 434 días Ya estaremos analizando de todo lo que estuvo pasando Porque vaya que hay cosas positivas Hay cosas negativas Hay cosas que incluso están para debatirlas Pero estamos aquí al 100 Con incluso uno de los temas que más habían pedido para el Superkick Podcast Así es De hecho nos habían dicho antes Que deberíamos de analizar todos los reinados de CM Punk Pero imagínate Si en esta ocasión vamos a analizar 434 días No me imagino si tenemos que analizar Los reinados de ECW De cuando fue campeón de ECW De cuando fue campeón la primera vez Mundial pesado Cuando le quitó el campeonato a Jeff Hardy Bueno iba a ser demasiado Así es que en esta ocasión Nos vamos a quedar con los 434 días Pero estoy seguro que lo van a disfrutar Este episodio del Superkick Podcast Y fíjate que este episodio dije ¿Por qué no hablamos sobre esto? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nos vamos con este tema Después de que vi que Hace 10 años se llevó esa famosa Pi-Bomb O sea, se llevó a cabo esa famosa Pi-Bomb de CM Punk Este... Un momento que cambió Hasta cierto punto la historia Un momento que empezó Con una nueva era en la WWE La era de la realidad Ahora se hablaba de la realidad Que sucedía en Backstage De la realidad que había Entre los directivos de la WWE La realidad de todo lo que había En esta empresa Aquí es donde empieza Y por esa famosa Pi-Bomb de CM Punk Charlie, una primera pregunta En este podcast ¿Tú cómo percibiste La Pi-Bomb de CM Punk En ese tiempo? O sea, ¿tú qué pensaste Cuando escuchaste Todo lo que dijo CM Punk Y luego sabes No sabes si esto es real Si esto es ficción Si esto está preparado Si esto está escrito ¿Qué pensaste? No, fue un momento espectacular Realmente es uno de los Últimos momentos impactantes Que hemos visto Dentro de WWE Por todo lo que provocó O sea, este... Esta situación Este segmento Que tuvo CM Punk En Raw Realmente dio mucho De qué hablar Entre todos los aficionados Y entre toda la industria De la lucha libre Y es algo que Solamente podía provocar CM Punk Que después de eso Se enfrentaría A muchas cosas Hasta su última etapa Dentro de la empresa Pero realmente El día en el que lo vi No podía creer Lo que estaba escuchando Y es una realidad Te cuesta creer De cierta manera Si es verdad Si es mentira Si es algo que Solamente está armado Por cómo se estaban Dando las cosas Vemos que incluso Le apagan el micrófono Vemos que se sigue quejando Que está hablando Hacia el aire Pero la verdad Es que wow Qué impresionante momento Y claramente Es de las cosas Más recordadas Que tenemos De los últimos tiempos Para ese entonces Me acuerdo Pues estaba en la Estaba en la prepa Estaba en la prepa Ya en ese entonces Y también me acuerdo Que no era una muy buena etapa Para WWE Era una etapa Mala Realmente mala Estábamos en años Pero En donde no pasaba Absolutamente nada Sin saber Que nos estábamos Encaminando A algo Bien interesante Del cual Hoy por hoy Podemos estar hablando Si, si Definitivamente O sea Estamos hablando De unos años En los que solo había Pocos luchadores estelares Que eran John Cena Estaba Seamus Estaba Alberto del Río Y estaba CM Punk Y CM Punk Acababa de escalar Una vez más Hasta este Lugar estelar Él Iba a terminar Su contrato Ya con la WWE El día 17 de julio Mi cumpleaños O sea Wow Qué gran regalo Que el contrato De CM Punk Termine ese día Pero Pero CM Punk Lanza esta Esta pipe bomb Antes de terminar Y es uno de los mejores Finales De Raw O sea Es uno de los mejores Finales Un final Totalmente Fue sorprendente O sea Yo me acuerdo Que le dice A John Cena Que lo que no le gusta Que a él le cae bien Y todo eso Pero lo que no le gusta De John Cena Es que sea un besatraseros Así como lo fue Hulk Hogan O como lo fue Dwayne O sea Refiriéndose a la roca Y es cuando todos dicen Qué onda con esto O sea Qué onda con este tipo Está diciendo cosas Que no se dicen Normalmente en la WWE Después menciona Que él es un Paul Heyman guy Antes de que Paul Heyman Estuviera de regreso En la WWE Justo como lo era Brock Lesnar O sea Brock Lesnar tampoco Había regresado a la WWE En ese tiempo Luego dice que Se va a ir con el campeonato De la WWE Y que lo va a defender En la New Japan Pro Wrestling O en Ring of Honor O sea Era como que Wow O sea Todo lo que está diciendo Es Era Era demasiado Y ya al final Antes de que le Antes de que le corte El micrófono Le dice Dice que Vince McMahon Que la empresa Va a estar bien Cuando Vince McMahon Muera Pero después Se va a quedar en manos De su hija Y de su De su Pues de su Bobo Este Yerno Que es Triple H Y ya después de eso Dice que Vince McMahon Es el bully Más grande De la De la historia Y es cuando le cortan El micrófono Porque pues ya Está entrando a las campañas En contra del bullying Y todo eso Yo me imagino Que fue por eso No sé No sé si estaba escrito Que fuera de esa manera O que en algún momento Le iban a parar el micrófono No lo sé Pero fue un Super momento Todavía puedes escuchar El pipe on Y te sigues Te sigues Este Emocionando Sigue siendo sorprendente Y sigues escuchando Cosas que dices Wow O sea Como es posible Que en años tan malos Eso es lo que salvó A la WWE Exactamente Si 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 Efectivamente En momentos en los que En los que WWE carecía Completamente de emoción Donde en verdad No pasaba nada O sea Y es una realidad Y si ustedes Van y ven los Pay-per-views de la época Y ven algún programa De Raw o SmackDown De la época Se van a dar cuenta De que no pasaba Nada Y era una lástima Pero llegó Esta situación Que vino a revolucionar Completamente todo Dentro de WWE Si si o sea Era lamentable El producto de ese tiempo Muchos luchadores jóvenes Pero muy pocos Estelares Y bueno CM Punk escaló De esa manera Llamó la atención Y enfrentó Al héroe de la empresa O sea Esto era la historia clásica Del héroe contra el villano John Cena y CM Punk Y esto Lo vamos a ver mucho En este video Lo vamos a escuchar mucho Ellos se enfrentan En Money in the Bank Otra vez En mi cumpleaños 17 de junio El último día De CM Punk Con la empresa Y CM Punk Ha dicho En el podcast Que grabó Con Codecabana Cuando ya sale De la WWE Y empieza a destapar Todo lo que le pasaba En la WWE Dice que El final de la lucha Estaba planeado O sea Si CM Punk Firmaba otra vez el contrato Se llevaba el campeonato Si no lo firmaba John Cena ganaba O sea Tal cual O sea O era blanco O era negro No había de otra manera Entonces Esta lucha O sea Estuvo fenomenal también O sea Yo la he visto varias veces Y es una Es una tremenda lucha Creo que la química Entre CM Punk y John Cena Es tremenda O como lo ves tú Charlie No si Definitivamente Nos entregaron Grandes momentos Siendo este El mayor de todos Por mucho O sea Es de esas luchas En las que Ves a John Cena Un luchador Que como sabemos Está muy limitado Realmente Llegar a su límite Y eso es algo Que se agradece Porque John Cena No es alguien Que te pueda entregar Una lucha Espectacular Y lo hemos visto Incluso lo hemos visto En tiempo reciente En otras ocasiones Pocas Pero lo hemos visto Pero sin duda alguna Lo que hacía con CM Punk En el cuadrilátero Era espectacular La historia que ambos Te contaban ahí Era espectacular Y efectivamente De todo el reinado Que tuvo CM Punk Posteriormente John Cena Sería el rival A quien Más veces Quizás se enfrentó Pero todo partiendo Desde este momento Que fue bien épico O sea es bien recordado El Money in the Bank Del año 2011 El día de tu cumpleaños Imagínate celebrar Con el Money in the Bank 2011 Debe ser algo Algo bien chido Y tendríamos una lucha Que aparte sí Fue buena Con un público En Chicago Impresionante Que ovacionó A CM Punk En una de las mejores Entradas Que he visto Y wow O sea Qué maravilla de lucha La que tuvimos ese día Que 17 de julio Del año 2011 Sí de hecho O sea Este De hecho Desde One X Stand Del año 2006 No se sentía una vibra igual En una arena Exactamente O sea La gente odiaba A John Cena Yo solamente veía A una persona Disfrazado de John Cena De hecho En todo En todo Chicago Estuvo Estuvo muy Muy cool la vibra Que se vivió Esa noche Y todo eso CM Punk Huye con el campeonato Se va de Chicago Con el campeonato Secuestra el campeonato No se presenta Al día siguiente En Raw Que es cuando Hay un torneo Y luego La siguiente semana Es cuando Rey Mysterio Se corona campeón Y luego John Cena Le quita el campeonato En ese momento Que pueden ir a checar El otro episodio De Rey Mysterio Donde hablamos sobre Su reinado Como campeón Ahí pueden ir a Checar esa información Este Pero John Cena Gana el campeonato Otra vez Y luego aparece CM Punk Con un nuevo Tema de entrada Cult of Personality Que la verdad Es tremendo Ese tema de entrada Siempre que juego San Andrés En la actualidad Fíjense Todavía juego San Andrés Y sale la canción De Cult of Personality Digo Wow O sea CM Punk Totalmente CM Punk Siempre me acuerdo de él Ellos dos se enfrentan En SummerSlam Van a tener una revancha El referee es Triple H Y en esta lucha Gana CM Punk Pero posteriormente Empieza el ángulo Más estúpido De la historia O más Más innecesario De la historia Un ángulo Que no tenía que pasar O sea Desde que CM Punk Es más Aquí pudieron empezar Los días de CM Punk Como campeón Pero lo arruinaron Por completo ¿Por qué? Porque CM Punk Gana esta lucha Pero posteriormente Llega Kevin Nash Y lo ataca O sea ¿Por qué Kevin Nash? ¿Quién sabe? O sea Simplemente llegó Kevin Nash Ataca CM Punk Y luego Alberto del Río Aparece Y canjea su maletín De dinero en el banco Alberto del Río Gana el campeonato No hay nada En contra de Alberto del Río Que bueno que lo ganó Tenemos un episodio Hablando sobre el reinado De Alberto del Río Lo pueden ir a checar Al otro episodio Del podcast Pero aquí empieza Lo más innecesario Del mundo La rivalidad El triángulo de rivalidad Entre CM Punk Triple H Y Kevin Nash Totalmente innecesario De hecho Tú me has dicho antes Que eso fue Lo peor Que pudo pasar Porque era Era algo totalmente Innecesario O sea En realidad Era innecesario Sí No No tenía No tenía que hacer Son de esas cosas Que te demuestran Cómo estaba WWE En esa época Sí La falta de creatividad La falta de visión No No entiendo No entiendo ¿Por qué La necesidad De tener En un ángulo Para empezar A Kevin Nash O sea Ya no tenía nada Que hacer en la WWE O sea ¿Por qué Kevin Nash? Puedes tener a otro luchador Este que Igual le des un Este un empuje Puedes tener Alguien Un atacante secreto Y después hacer un ángulo Interesante No Simplemente aparece Kevin Nash Y ataca Sin pong O sea Es como de ¿Por qué no? ¿Por qué no Kevin Nash? O sea Fue alguien Importante En los noventas Ya no había estado En la empresa ¿Por qué no Kevin Nash? Sí Y sí Fue algo Fue algo muy Muy lamentable Y de esas cosas Que no logras entender Recuerdas que viendo El El pay per view Precisamente fue como de ¿What? O sea ¿Qué? ¿Qué pasó? Y te das cuenta De la falta De luchadores estelares Que había Para que intervinieran O sea En realidad No había luchadores estelares Que intervinieran Entonces Pum Le llaman a Kevin Nash Y Y o sea Ok Hasta cierto punto Esto No sé O sea Es que Es que quisiera defender esto Pero no puedo O sea CM Punk enfrenta A Triple H Porque está enojado De que Triple H No hizo nada O sea De que Kevin Nash es su amigo Y todo eso Y The Click Y así Y se avientan Buenas Buenas promos Triple H Y CM Punk Tuvieron muy buenos segmentos O sea Que todavía Cien con esto El área de la realidad Y CM Punk Hablando en el micrófono Y todo O sea Es bellísimo esto Pero Después tenemos La lucha de CM Punk Contra Contra Triple H En Night of Champions La lucha Estuvo buena Quiero decirlo O sea Ayer la vi La reviví Y estuvo Estuvo muy buena Pero en la lucha Aparecen R-Truth El Miz Y Kevin Nash Interviniendo O sea ¿Por qué no? Otra vez ¿No? O sea ¿Por qué no? Super random todo El empuje forzado Del Miz y R-Truth Como pareja Y después O sea Vemos que CM Punk Vemos que no es problema De Triple H Vemos que También ellos Están atacando Triple H Entonces el sistema Quiere algo También contra Triple H Y CM Punk Se está dando cuenta De esto Posteriormente Tenemos a CM Punk Alberto del Río Y John Cena Dentro de la celda infernal Y que sucede Que aparece en el Miz y R-Truth Otra vez Y pasa algo Que a muchos Les llama la atención Que es cuando llega Triple H Y todas las super estrellas De la WWE La vez pasada También hablábamos de eso De que como se veía Sin cara Entre todos ellos Ahí golpeando la celda Queriendo levantarla ¿No? Sí Sí Y luego llega Triple H Y golpea a estos dos Y todo eso ¿No? Y luego Triple H Y CM Punk Hacen equipo Para enfrentar al Miz y R-Truth Que o sea Te digo Y llega otra vez Kevin Nash Y llega atacando a Triple H O sea Era como que un ángulo Bien revoltoso Nadie entendía Que onda Pero después de esta lucha O sea Después de esta lucha De equipos De Triple H Y CM Punk Cuando se hacen Super amigos Otra vez Este Termina todo esto Porque el Miz y R-Truth Se van a enfrentar A La Roca Y a John Cena Kevin Nash Se va a enfrentar A Triple H Aunque usted no lo crea Eso sucedió Y CM Punk Regresa A su cacería Por el campeonato De la WWE Y es así como El 20 de noviembre Del año 2011 En el evento Survivor Series CM Punk derrota Alberto del Río Y se corona Campeón de la WWE O sea Empieza el día 1 De los 434 días Y perdón Si me estoy adelantando Mucho Y no entré mucho En detalle De todo lo que pasó Entre CM Punk Triple H R-Truth Y el Miz Pero es que es totalmente Innecesario O sea No va a ayudar En nada En la historia No, no, no Para nada Yo creo que Lo único interesante De esa parte Es ese final De Hell in a Cell Que ok Es muy random El equipo Del Miz y R-Truth Pero estuvo Interesante Ese final En donde aparecen Dos personajes Que parecieran ser Del público Y después ves Que entran todos Y que los quieren separar Y ves que es Miz y R-Truth Y la policía Es un caos Pero es un caos Que te entretiene Vaya Si, como que estuvo Interesante ese final O sea Algo que llamaba La atención Que era nuevo Y todo eso O sea Si estuvo Si estuvo bueno Te digo Impactó a muchas vidas Porque yo he escuchado Así que No, es que ese final Y que yo no sabía Quién era Y que fue Triple H Y o sea No sé Pues es como que Impactó las vidas De muchos ese final Pero Pues eso Llevó a la lucha De Cien Punk Triple H Todo eso Entonces Cien Punk Comienza su día Uno De los 434 Derrotando Alberto del Río Y vaya O sea También Cien Punk Y Alberto del Río Siempre tuvieron Muy buenas luchas Tuvieron muy buena Química Y esta fue Una de tantas Si oye Y quien diría Que en ese momento Estábamos encaminándonos A uno de los mejores Reinados de la década O sea Nadie lo hubiera imaginado Nadie lo hubiera esperado Y sobre todo Y como dato Nada más curioso Ese Survivor Series Fue desde el Madison Square Garden Así que Cien Punk Se corona Desde una Desde una Arena mítica En la lucha libre A nivel mundial Así que Que mejor manera De comenzar Lo que Lo que vendría Posteriormente Porque de aquí Parte Prácticamente Todo Hasta Hasta lo que es Su salida De la empresa Si 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 Completamente Te digo Aquí empiezan Los 434 días Y Y lo hizo En una tremenda lucha Contra Alberto del Río Posteriormente En el siguiente Evento Pague por ver Cien Punk Retiene el campeonato Otra vez Contra Alberto del Río Y contra el Miss Y Y bueno O sea También tiene otras Defensas titulares Ahí Este Muy random Al comienzo Muy como que No lo están viendo Así como que Como que El luchador estelar Que era La madera que tenía El luchador estelar CM Punk Defiende contra Dolph Ziggler En Royal Rumble O sea Dolph Ziggler Siempre es el oponente De transición Y en Elimination Chamber Retuvo el campeonato Contra el Miss Kofi Kingston Dolph Ziggler R-Truth Y el que sería Su oponente En Wrestlemania Y que quiero que tú Me digas Charlie Chris Jericho O sea La rivalidad El mejor en el mundo Si 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 O sea De hecho la rivalidad Era por eso Por saber Quien era el mejor En el mundo Por ese Por ese sobrenombre Que los dos tenían Y a ti A ti como se te hicieron Estas luchas O sea Yo si tengo un conflicto Y ahorita lo voy a comentar Pero como tú eres super fan De Chris Jericho Yo te quiero ceder esto O sea El escenario es tuyo Charlie Este A mi la verdad Las luchas de CM Punk Y Chris Jericho Si me gustaron Me gustó la rivalidad Y no sé Si haya sido Porque también tenía El hype Del regreso De Chris Jericho Porque recordemos Que estaba regresando Precisamente En ese En ese mismo Año O regresó a finales Del 2011 No recuerdo Que incluso Que incluso Para mí Debió ganar El Royal Rumble Totalmente Pero de haber ganado El Royal Rumble No hubiéramos tenido Este desarrollo De la rivalidad Obviamente se hubiera dado De alguna u otra manera Pero no hubiéramos tenido Como tal Este desarrollo Creo que se hubiera encaminado Un poquito mejor Las luchas Si me gustaron Porque se enfrentan En WrestleMania 29 Y no Perdón WrestleMania 28 Se enfrentan en WrestleMania 28 Y posteriormente Se enfrentan en Extreme Rules También Y a mí Si me gustaron Pero te digo No sé si Realmente me han gustado Porque estaba hypeado Porque estaba regresando Chris Jericho A la empresa Ese es un conflicto Que tengo Y que tuve Analizando Lo que fueron Las luchas Porque hay Este por ejemplo La WrestleMania Ahorita viéndola Es como de Si me gusta Pero como que La recordaba Más Más impresionante La recordaba Como mucho mejor Y al final de cuentas La realidad es que Sin ser mala la lucha No es Una Gran lucha Espectacular Como lo que te esperas De ellos dos Exacto Exactamente Porque te esperas Algo impresionante Te esperas Algo muy bueno Y más tomando en cuenta El desarrollo De la rivalidad Porque la rivalidad Se tornó Muy personal Y era lo que hablábamos Este Hace Hace un momento Que era de esta nueva Era de la realidad Porque Chris Jericho Trajo Muchas cosas Del pasado De CM Punk De su familia Había distintas situaciones Que hacían que todo Que todo fluyera De mejor manera Pero ya llegando Al punto máximo Que fue El La lucha En Wrestlemania Pues te das cuenta De que No terminó Como debió Haber terminado Obviamente Me hubiese encantado Que Chris Jericho Y CM Punk Los dos Autoyamados El mejor en el mundo Estelarizaran Un Wrestlemania Pero claramente Estaba bien complicado Que ellos dos Estelarizaran Wrestlemania Teniendo a la roca En contra de John Cena En el main event Era bien complicado Pero Pues si Yo creo que A final de cuentas Si nos quedaron A deber un poco En esas luchas Y más que nada En esa lucha Que tuvieron en Wrestlemania Estamos de acuerdo Que Chris Jericho Fue el primer Gran oponente De CM Punk O sea Como que Su primer Prueba de fuego En este nuevo reinado Porque pues antes Luchó contra Triple H Contra John Cena Pero Chris Jericho Es su primera Gran prueba de fuego En este reinado La rivalidad Como bien lo dices Trajo a Chris Jericho Hablando sobre El padre de CM Punk Que era alcohólico O sea Este No se Trajo muchos temas Que si fueron muy fuertes Y que decía Es que no puede ser El mejor en el mundo Si tienes ese pasado Tan feo No tan trunco CM Punk Trata de responderle Que en Wrestlemania Le va a demostrar Quien es el mejor En el mundo Y bueno Si lo hace Este Teniendo esta lucha Pero si como dices O sea Tal vez La lucha Ayer la estaba viendo También Y tal vez La lucha Lo que tiene Es que se fue Muy larga Y a la vez Se sentía muy lenta Entre los dos O sea Creo que pudieron Hacer algo Con acción Sin parar Entre los dos Este Demostrando Que tenían De la A La Z Saben De lucha libre Y poder Demostrar algo En menos tiempo Porque hasta el final Ya se siente Como algo lenta Si Exactamente Lo que me gustó Es que ganó Con el Anaconda Vice El Anaconda Vice Siempre se me hizo Un super Super movimiento Y de hecho Ya cuando Acaba la lucha Y no se O sea Como que regresa A la cámara A enfocar a los dos Este Chris Jericho No se Como que Felicita a CM Punk De cierta manera Y le agarra el cabello Se ve como Le agarra el cabello A CM Punk Así como Felicitándolo Por esa lucha Es un dato Innecesario Pero que quería contar Después Como dices Se enfrentan En Extreme Rules En una lucha De En un Chicago Street Fight Fue mejor que la De WrestleMania Por todo lo que Están utilizando Por la emoción Que se vivía También Porque están en Chicago Estaba la familia De CM Punk Y incluso Lo empiezan a A golpear En frente de su familia Hay como mucho Mucho contenido En la lucha Que estuvo muy bueno Y que si fue mejor Que la lucha De WrestleMania Pero si O sea Como que ves a Chris Jericho Ves a CM Punk Y dices Wow Es pero una Super lucha Lo mejor Que puedan entregar Y como que Si te queda de ver Hasta cierto punto Posteriormente Si 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 No si Continúa Yo lo que iba a decir Iba pues Referente a lo que viene Ajá Ajá Posteriormente Empieza una rivalidad Y esta Es una de las joyitas Que tal vez Nadie recuerda Esos 434 días Porque Era un Daniel Bryan Totalmente diferente El oponente Que tuvo en ese momento CM Punk O sea Para mi esta lucha Era soñada Verla en WWE Y sucede Sucede en un Raw De hecho Sucedió en un Raw Antes Antes del Royal Rumble Creo Antes de WrestleMania Sucede en Raw Pero tienen una revancha En Over the Limit Del año 2012 Y Fíjate que me da coraje Que tienes esta lucha Una lucha muy profesional Porque tuvieron de todo O sea Hicieron de todo Y tienes esta lucha En el lugar semifinal Y la lucha estelar Sabía que ibas a decir eso O sea La lucha estelar Fue John Cena Contra John Laurinetti John Laurinatis Como se llame John Laurinatis Tienes esa lucha De estelar Y no tienes a CM Punk Contra Daniel Bryan O sea Como puede ser posible eso Si Bien lamentable Y incluso Analizando los combates Que tuvo en ese 2012 En Extreme Rules Tampoco es el Main Event Y en el Main Event Tienes al Big Show Contra John Cena En una lucha de ambulancias Ese es Ese es el Main Event De Extreme Rules Cuando claramente Chris Jericho Contra CM Punk Tenía todo Para hacer el El Main Event Después Bien lo comentas Tenemos esta lucha En Over the Limit En donde Es una gran lucha Son luchas Contra Daniel Bryan Que honestamente No me acordaba Pero que disfrutas Verlos en el ring Porque aparte Ya se conocían De tiempo atrás Y te das cuenta De que si O sea No es el Main Event Y en el Main Event Vuelves a tener a John Cena En contra de John Laurinatis Que es de O sea Por qué Por qué necesidad Hay que recordar Un show completamente Si Si exacto O sea Y hay que recordar Que para esa época John Laurinatis Tuvo mucho protagonismo En la empresa Muchísimo Si O sea Incluso Fue parte Creo de la rivalidad De CM Punk Contra Chris Jericho Previa a Wrestlemania Porque el puso La estipulación De que si CM Punk Era descalificado Iba a perder el título Así que Tenía un gran protagonismo Pero ese protagonismo No lo tenía que llevar Primero enfrentar A John Cena Y en segundo Hacer el Main Event De un Pay Per View Porque No O sea No es algo Que sea necesario Y posteriormente En el siguiente Pay Per View Creo que viene Que es Money in the Bank No recuerdo bien También pasa La misma situación En la que te das cuenta De que Daniel Bryan Y CM Punk Debieron haber tenido El Main Event Y la realidad Es que no es así No es que ellos Merecían el Main Event O sea Y te das cuenta Después porque Daniel Bryan Se convierte en un fenómeno Este es el previo De que Daniel Bryan Se convierte en un fenómeno Y que empiece Todo esto del Yes Y no O sea Aquí Aquí apenas empezaba Pero Pero Si fue lamentable No verlos en el Main Event Ver lo mismo de siempre Ver el show Este Y esto fue una constante En el reinado de CM Punk Por lo menos en la primera mitad Que nunca estuvo en el Main Event O sea Era un luchador Que merecía el Main Event Y no estaba en el Main Event Por lo menos En la primera mitad Esta lucha contra Daniel Bryan Este Me gustó mucho El llaveo Que utilizaron Algunos movimientos Que dices Wow O sea Y dicen que aquí en México Son los innovadores En el llaveo y contra llaveo Aquí vimos un llaveo muy bonito Este Momentos emocionantes también O sea Si al principio está Un poquito el llaveo Un poquito lenta la lucha Pero después llegan Los momentos emocionantes Se veía que estaban Disfrutando trabajar juntos Y lo recio que estuvo La lucha también O sea Al final también está muy recio Todo esto Todo lo que se aplica El final es controvertido Porque Daniel Bryan Lo tiene en el Jess Lock Y CM Punk Lo 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 carga Y lo mueve Para aplicar el conteo de 3 Entonces CM Punk Se está rindiendo Y Daniel Bryan Le están aplicando El conteo de 3 Entonces es un final Controvertido Pero CM Punk Este Es al que le dan la victoria Porque consiguió el conteo de 3 Daniel Bryan No está conforme con esto Obviamente exige Más oportunidades Exige Otra revancha Por el campeonato Y la tienen Pero Es aquí también Es otro previo A lo que se va a convertir Daniel Bryan Porque nadie imaginó Que Kane Lo iba O sea El equipo con Kane Iba a llegar a ser Un fenómeno también O algo tan grande En ese momento No te lo imaginas Y en el evento No Way Out Es cuando tienes a CM Punk Defendiendo el campeonato Contra Daniel Bryan Y contra Kane ¿Por qué agregar a Kane? Quién sabe Pero la verdad No afectó para nada El ritmo de la lucha Fue una muy buena lucha Sí, efectivamente Y aparte que era el previo De lo que vendría Ya en Money in the Bank Había olvidado Este pay-per-view De No Way Out No recuerdo Cuál fue el main event De ese No Way Out Pero estaba claro Que CM Punk Contra Kane Contra Daniel Bryan No tenía que estar En el main event Y sin embargo A mí también me sorprendió Esa parte en la que Kane No afectara completamente El desarrollo de la lucha Que es algo que De cierta manera Podías haber percibido Tomando en cuenta Que ya se habían enfrentado CM Punk y Daniel Bryan En Over the Limit Y que habían hecho Las cosas bien Aquí en esta parte Pudimos ver Algo pues Interesante Digo No es tampoco Lo mejor Pero Pero si creo que Que también Esa lucha Ya comenzaba Ay es que Fíjate Está bien extraño Porque Cuando CM Punk Merecía ser Main event No fue main event Y creo que En los momentos Que no merecía Ser main event Si lo fue Y eso está bien extraño Ya lo veremos En la siguiente parte Del reinado Pero Pues bueno Otra parte Que en donde Si decimos Debió ser main event Fue precisamente En Money in the Bank En donde enfrentó A Daniel Bryan Que está AJ Lee De referee especial Y que al final de cuentas En esa lucha O en ese Pay per view Tenemos que el main event Es el La lucha Dinero en el banco En donde está John Cena otra vez Que claramente John Cena fue El superman De todo ese año Completamente Pero Era también Porque estaban preparando Lo que era la parte Contra la roca Parte 2 Digamos Pero en esa lucha Tendríamos a John Cena El Miz Big Show Chris Jericho Y Kane Ese fue el main event De Money in the Bank Y no fue Una gran lucha Que tuvieron Daniel Bryan Y CM Punk No No Exactamente Y de hecho Esa lucha De Daniel Bryan Contra CM Punk Es una joya La de Money in the Bank Es otra joya Que está ahí perdida O sea Buenísima lucha Buenísima A pesar A pesar del show Con AJ Lee Y que Ella estaba Casi casi Decidiendo el rumbo Del combate No afectó Para nada el ritmo O sea La verdad Estuvo muy buena Entregaron Una Una muy buena lucha Lo tengo aquí Como una tremenda lucha Y de hecho Eso fue lo último Que vimos De CM Punk Este En esa primera mitad De reinado En la cual No es el main event En la cual Parece que no merece El main event Que no es suficiente Para hacer el main event Porque posteriormente Es cuando tenemos El regreso Del CM Punk O sea Es cuando Daniel Bryan Se da por su cuenta Hace todo esto Del Team Hell No Se convierte En un fenómeno Con el Yes Con el No O sea Eso fue Fue totalmente aparte Esto Esto O sea Fíjate Las cosas Como son Aquí Como que Parte Este O sea Los dos Se van a hacer Algo todavía Más grande Y a los dos Los pudieron haber Juntado en el futuro Para entregar Algo nuevo Algo totalmente Diferente Con un CM Punk Hill Con un Daniel Bryan Super desarrollado Listo para ser campeón Pero bueno La WWE No lo vio de esa manera Pero aquí Es Es donde Parte eso Con CM Punk Cambiando a Hill En el episodio 1000 de Raw En este episodio CM Punk Enfrenta a John Cena Que fue el ganador Del dinero en el banco De esa lucha Que bien nos dices Este John Cena canjea Enfrenta a CM Punk Pero en la lucha Pero en la lucha Interviene el Big Show Muy bueno Porque la verdad Yo no quería Que ganara a John Cena Otra vez el campeonato Sinceramente No quería eso Entonces me gustó Ver que el Big Show Interviniera Luego llega La Roca La Roca Era uno de los Invitados especiales Ataca al Big Show Público celebrando Le va a aplicar El People's Elbow Y CM Punk Ataca a la Roca Y aquí es donde Dices Wow O sea Otra vez CM Punk Hill CM Punk Está de regreso El CM Punk Que nos gusta El CM Punk Que queríamos ver Y CM Punk Dice que la razón Por la que hizo esto Es porque Quiere dejar de estar En la sombra De John Cena Y The Rock El es más que eso Más que lo que le están dando En este momento Y tiene completamente La razón O sea Otra vez nos vamos A esa era de la realidad En la que CM Punk Está hablando cosas Que son hechos Si efectivamente Oye Y fíjate que En ese momento Cuando CM Punk Cambia a Hill Que si es un momento Importante También dentro De este reinado Que tiene También hay que destacar Que no a mucha gente Le gustó ese cambio Y es algo bien extraño Y que estaba notando Y que estaba leyendo En estos días Que mucha gente En esa época Estuvo en contra Precisamente De ese cambio Porque No lo querían ver De esa manera Y si nos damos cuenta Este cambio a Hill Trajo a un CM Punk Ya preparado Al main event Pero Ya Las rivalidades Ya Las luchas Comenzaron A mi punto de vista A ser un poco Intrascendentes Ya no era lo que teníamos En la primera mitad De reinado Ahí hay algunas cosas Que valen la pena Pero después Veríamos Cosas que honestamente Ya Ya parecían Quizá repetitivas Ya parecían Relleno Y no sé si Tenían la intención De que CM Punk Perdiera el título En ese En esos tiempos En esos meses Del año 2012 Porque ya después Creo que ya no se Construyó bien Lo que era la figura De CM Punk Y solamente Lo que se estaba Construyendo Era más días Como reinado Más días Como reinado Hasta lo que llegó A pasar ya En el año 2013 No sé cómo Veas tú Esta Esta situación Pero yo sí Creo que el cambio A Hill Vino a mover Ciertas cosas Dentro de Dentro de todo Lo que fue Su historia De esos De esos 434 días Como campeón Pero Este Tú te refieres A la parte Luchística O sea que ya no era Lo mismo O O O Como O sea O su No 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 O sea A la parte Luchística Sabemos la calidad Que tiene Y creo que Bien o mal Siempre se entregó En las En las luchas En las que En las que estuviera Sea cual sea el rival Pero me refiero A esa parte En el que Las personas Como que no Compraron Por alguna Extraña razón A un Cien Pong Hill Ese es el Eso es lo que estaba Lo que estaba checando Y que me causó Mucha curiosidad Porque Si yo me transporto A la época Digo O sea que cool Ver a Cien Pong Hill Porque se veía Que se estaba preparando Para ese momento El detalle Es que analizando Todo Yo siento que A partir de ese momento Ya no había Planes concretos Para Cien Pong Y comenzó a tener Rivalidades No tan Trascendentes Comenzó a tener Luchas Que quizás Exactamente O sea Comenzó a tener Luchas Que quizás No Aunque también Hay que decir Que eso también Se pueda Deber Al roster Que teníamos En ese entonces O sea Ese es un punto Muy grande No es que Quizás Haya cambiado Por culpa De los creativos Ni nada Quizás Simplemente Era lo que se Tenía Y ya Porque Mantener Alguien Más de 400 días Como campeón No es cosa fácil Es algo complicado Tienes que estar Evitando Que no caigas En situaciones Repetitivas En las mismas Rivalidades En los mismos Segmentos Tienes que darle Vuelta a todo Y creo que Y ojo No estoy diciendo Que haya estado Todo mal Pero si creo Que a partir De este punto Las cosas Empiezan A decaer Un poquito Más Cuando las cosas Estaban En lo más alto Siento que aquí Las cosas Caen un poquito Un poquito Un poquito Y pues Así hasta Que pierde El título Te entiendo Hasta cierta manera Porque O sea 100punk Podría ser Un buen Personaje Y todo eso O sea Podría ser El mejor Hablando en el micrófono Y luego Más cuando lo unen A Paul Heyman O sea Esa alianza Estaba buenísima Es parte De lo del Pipebomb Cuando dice Que es un Paul Heyman Guy Incluso sacan La camiseta Del Paul Heyman Guy Y sale con Paul Heyman Y está Buenísimo Su personaje O sea El manejo De Paul Heyman Con CM Punk No No tengo No tengo Ningún Problema Con ellos dos A lo que yo Pienso que te refieres Es como Por ejemplo CM Punk Tenía Tenía Daniel Bryan Como su oponente Tuvo una buena lucha Con Daniel Bryan Y Kane O sea Recomendadísima Y Y luego Pasa Summerslam Y sus oponentes Son John Cena Y el Big Show A eso te refieres Empezaron como que O sea Como pasas De tener Grandes luchas Contra Daniel Bryan De tener una rivalidad Muy buena Contra un Chris Jericho Que venía de regreso A tener de oponentes A lo mismo De siempre Como John Cena Y el Big Show Así es Hasta ese punto Estoy completamente De acuerdo Porque o sea Yo me acuerdo De la lucha De Summerslam Y no es O sea No es No es tan cool Sabes O sea No es tan cool Verlo contra esos oponentes Cuando lo podías ver Antes contra otros luchadores Pero Al mismo tiempo Hay que pensar Que no había muchas opciones En ese tiempo Sabes Creo que Creo que el único luchador Que le faltó Enfrentar en ese tiempo Y que yo quería Que lo enfrentara O sea No sé por qué tenía Ese Creo que Creo que fue En main event Algo así Recuerdo Y bien pudieron Hacer un programa Entre los dos Porque creo que Seamus se puede combinar Muy bien En la actualidad Lo vemos Combinándose con luchadores Como Rico Jet O como Humberto Carrillo Entonces me imagino Que con CM Punk En ese tiempo Pudo haber funcionado Muy bien El caso es que Por ejemplo Si en Summerslam Retiene el campeonato Contra John Cena Y contra el Big Show Este John Cena Le aplica una justa actitud A Al Big Show Y luego CM Punk Saca a John Cena Y gana la lucha Entonces fue como que Algo muy X Luego en Night of Champions Lucha otra vez Contra John Cena O sea Lucha otra vez Contra John Cena Entonces está regresando A lo mismo de antes Y vaya O sea John Cena y CM Punk Te digo Eran la rivalidad Del villano Contra el héroe Y lo hicieron muy bien Y se combinaban muy bien Pero pues si Merecía tal vez Nuevos oponentes O algo Un poquito Diferente Esa lucha De Night of Champions No sé si La viste actualmente La recuerdas Pero en esa lucha John Cena Gana el campeonato De la WWE O sea Derrota Derrota CM Punk Pero después El referee Dice que los dos Tenían las espaldas Planas al mismo tiempo Por lo tanto Era un empate Y el campeonato Regresaba a las manos De CM Punk O sea Algo Algo bien X Pero pues O sea Incluso CM Punk Retiene el campeonato Y el público Se enojó O sea Estaba haciendo muy bien Su trabajo de heel Porque el público Si se enojó Querían ver a John Cena Como campeón otra vez Y luego Viene la peor O sea Yo creo que una Una de las peores cosas Que le pasó a CM Punk Según el mismo lo dice Su rivalidad Contra Ryback O sea Yo creo que Si tú te refieres A oponentes intrascendentes Ryback es totalmente eso Porque Ryback Era un luchador Super verde Que simplemente salía Y derrotaba Jovers Y de la nada Ya tenía una oportunidad Contra CM Punk Y en el main event En el main event Sí Sí O sea Es que está bien loco Porque Ryback Ni siquiera Si lo analizas No parecía Face Y estaba siendo El papel de Face En el momento Me acuerdo que Incluso CM Punk Tiene por ahí altercados Con Vince McMahon Y que Precisamente Ryback llega al apoyo Junto con John Cena Y después se dice Que para Hell in a Cell CM Punk Tiene que elegir a su rival Entre John Cena y Ryback Entonces John Cena Le cede su Su lugar en la lucha Y así es como Tienes a Ryback En contra de CM Punk Y aquí es a donde Me refiero también A la parte de que Hay luchas en las que Ni siquiera tenía Por qué haber estado En el main event A excepción de las que Sí debió haber estado O sea Aquí tenías a CM Punk En contra de Ryback Era algo Totalmente intrascendente Pero querían Potencializar mucho Lo que era la figura De Ryback Y ya sabemos En qué terminó Esa historia Y precisamente Es lo que comentaba CM Punk Como tal Hizo un gran trabajo Y por eso es un gran campeón Hizo un gran trabajo De no tengo problema De su calidad No tengo problema El detalle Es que Ya veíamos Finales de luchas No tan buenos Luego segmentos No tan interesantes Los finales Sí Los finales Estaban muy flojos Exacto O sea Las cosas No era algo que estabas Acostumbrado a ver de CM Punk Exactamente Las cosas empezaron a decaer En cuanto a emoción En cuanto a impacto Es ese tema El hecho de que La segunda etapa Ya previa a que lo pierde Ya es este Un CM Punk Con el que yo creo Que los creativos decían Y ahora ¿Qué hacemos? Lo tenemos aquí Sabemos que Él puede entregarnos Algo interesante Pero ¿Qué hacemos con él? Si lo que teníamos Planeado con John Cena O en su momento Aunque fuera poco Con Triple H Lo que hizo con Chris Jericho Con Daniel Bryan Ya lo hizo ¿Qué es lo que viene para él? Y ahí es donde Creo yo que se encontraron En un conflicto Para tratar de mantener A CM Punk En lo alto Y al final de cuentas No lo lograron Y viene esta lucha Con Ryback Y posteriormente Viene otra lucha Pero en Triple Amenaza Donde también Ryback Está incluido Sí Sí, sí, sí O sea Fue el empuje Forzado de Ryback Muy forzado Horrible Y es que O sea No sé si viste la lucha Bueno Sus luchas O sea No te culparías Si no las has visto O sea En realidad No te pierdes de mucho Pero te puedes dar cuenta Y tú O la audiencia Todos los que nos están escuchando Se pueden dar cuenta De que Ryback Era un luchador muy bruto O sea Bruto en el sentido De que Lo que aplicaba Lo aplicaba muy feo O sea Te lo juro que yo Sentía el dolor De CM Punk Y que Que las cosas O sea Los movimientos que le hacía Y todo eso Se veían muy brutos Y Y se veía que Sí lo estaba lastimando De verdad De hecho CM Punk Se quejó mucho De eso En ese podcast En el cual habla Sobre su salida De la WWE Dice que le tuvo Que se tuvo que enfrentar Al chico esteroides O sea Tal cual Así lo dijo Y dice que un día Confrontó a Ryback Porque dijo Oye Sabes que O sea Me lesionó de esto Me lastimó de esto Le dijo Oye Sabes que Estás haciendo esto A propósito Le dijo Dime si estás haciendo esto A propósito O en realidad Eres muy tonto Y que Ryback Le dijo No es que soy muy tonto La mejor respuesta Que le puedo dar O sea Malísimo Todo esto Que hicieron Con Ryback Y con CM Punk Un empuje forzado Que por lo mismo Que no fue orgánico No funcionó Ryback O sea Si lo hubieras esperado Y si lo hubieras construido Poco a poco Tal vez estar primero En el En el Luchando por el campeonato Intercontinental De Estados Unidos O los de parejas O lo que sea Pues No se hubiera sentido Este empuje tan forzado De hecho Te acuerdas del final De esa Hell in a Cell Que el referee Es el que Le costó la lucha A Ryback Y eso no trascendió Tampoco O sea Que onda con el referee No fue nada Era algo De CM Punk Nunca dijeron nada Nunca explicaron muy bien Las cosas O sea Malísimo todo esto No y Y este Ahorita que aquí Estaba checando Las notas También como dato O sea Para que CM Punk Volviera a ser Main Event Pasaron nueve meses Nueve meses Pasaron para que fuera Main Event Y en ese mismo lapso De tiempo John Cena Tuvo siete Main Events Y es como de La cara de la empresa Realmente era CM Punk La cara La cara que quería Presentar WWE Era John Cena Porque estaba encaminado Toda su lucha Contra la roca Parte 2 El problema Está en precisamente Eso que cuando Debieron aprovechar A CM Punk Al máximo No lo hicieron Y cuando quisieron Entre comillas Hacerlo Ya no sabían Que hacer con él Y eso es precisamente Lo que hablábamos Hace un Hace un momento Exactamente Si, si, si Y de hecho Tu te das cuenta De como están De todo lo que están Haciendo con John Cena Porque en su En su video Promocional De su lucha Contra la roca Parte 2 Que es la de WrestleMania 29 Te sale todo Sale todo eso Que John Cena Tenía muchos problemas Que enfrentó a John Laranaris E intervino El Big Show Y luego que John Cena Perdió esto Y perdió contra CM Punk Y así O sea Era como que John Cena Haciendo a John Cena La víctima Pero empujándolo De esa lucha Contra la roca En un lugar estelar Todavía O sea Lamentable De hecho En su lucha En Survivor Series 2012 Que es cuando CM Punk Defiende contra Ryback y John Cena Lo único bueno De esa lucha Es que Aparece por primera vez The Shield Y The Shield Era O sea Estaba planeado Que The Shield Iba a ser Una agrupación De CM Punk Y CM Punk Dijo quienes Tenían que estar En The Shield Menos Roman Reigns El quería A Chris Hero Casio Zono En ese tiempo Pero metieron A Roman Reigns Y quien diría Que Roman Reigns Iba a ser El jefe tribal En la actualidad Oye Imagina lo que hubiera pasado Si las cosas Hubieran sido al revés O como si las quería CM Punk Quien sabe Que hubiera pasado Si Quien sabe Que eso Es una pregunta Muy interesante Este Bueno Ellos atacaron A Ryback Mientras CM Punk Pues derrota a John Cena En el ring Y luego CM Punk Tiene una lucha En sillas Su destino Prácticamente Si Exacto Me acuerdo Que cuando la anunciaron A mi no me gustó Para nada Porque El resultado Estaba tan predecible Pero tan Tan predecible Estaba cantadísimo Que era de Rayos O sea No 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 Si me acuerdo Y también me acuerdo Del momento En el que lo pierde Es de las cosas Más frustrantes Que Que he vivido Viendo WWE Y me acuerdo Porque precisamente Este Había una publicación Que hice en Facebook De recuerdo Y me acordé Me acordé Este Cuando estaba Viendo Las luchas Y Investigando el tema Y fui a checar La La publicación Es como de rayos A que frustrado Estaba en ese momento No es que Es que si desesperaba Porque estaba cantadísimo Que ganaba la roca Y enfrentaba otra vez A John Cena Eh Fue Ok La lucha Tuviste la lucha O sea Como se te hizo Esa lucha Entre The Rock Y CM Punk Fíjate que No se si es Positivo o negativo Lo que voy a decir Pero no Se me hizo Tan mala No se me hizo Tan mala La verdad es que Esperaba mucho Menos de esa lucha Si Pero realmente Entregó Más de lo que Quizá pudo haber esperado Si Este La manejaron bien O sea Para Para hacer la roca Para ser alguien Que no estaba En la WWE Para ser alguien Que Que por mucho tiempo Estuvo retirado O sea Mi retirado De la lucha libre Pues si Lo ves contra CM Punk Y no entregó Una lucha No entregó Una lucha mala O sea En realidad La lucha no fue mala No fue unas 5 estrellas Obviamente Exacto Pero no fue una Una lucha mala Y de hecho Durante la lucha CM Punk Retuvo el campeonato Y o sea Uno se alegra Porque dices Wow O sea Retuvo el campeonato Este No fue la roca El ganador O sea CM Punk Va a Wrestlemania Te imaginas Un montón de cosas Este Pero al parecer O sea Me imagino Que fue The Shield Según en la historia Quienes atacaron A The Rock Porque aparece en la mesa Se apagan las luces Y luego Vince McMahon Reinicia la lucha Y la roca gana Con el People's Elbow O sea Ayer lo decíamos En el Retro Review O bueno En el último Retro Review Rompiendo la cuarta pared De cuando grabamos Cada episodio Y todo eso Pero Pero ayer lo decíamos El codazo del pueblo No es nada creíble Como Finisher No Y eso El codazo del pueblo Charly Es lo que acaba Los 434 días De campeón De CM Punk O sea ¿Cómo es posible? Para terminar De mal en peor Sí O sea Que lamentable Y el problema Es que el People's Elbow Le ha dado victorias Importantes A la roca Eso es como que Lo más bizarro De De todo Pero sí Oye Aquí Acababa El reinado De CM Punk Y sí O sea Si era extraño Porque ya te habías aventado Más de un año De CM Punk Como campeón Era extraño Ver que lo perdiera No podías acabar De una manera más épica Sí Y merecía acabar De una manera más épica Sin duda alguna Esa 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 lucha Que incluso Me acuerdo Que previo a Royal Rumble Y un Y sí Previo a Royal Rumble Se comenzó a manejar mucho Que podríamos tener En el main event De WrestleMania A la roca Contra CM Punk Contra John Cena Y no recuerdo Pero desbloqueando cosas Creo que incluso CM Punk Dijo que él no había No tenía problema De incluso perder Esa lucha Pero él quería estar En el main event Algo así como que Es que recuerdo Pero se manejó muchísimo Esta triple amenaza Que creo yo En lo personal Pudo haber funcionado Muy bien O sea No sé Cómo hubiera estado No sé si hubiera sido Una lucha espectacular Épica Pero creo yo Que hubiera funcionado Esa triple amenaza Y claramente CM Punk La merecía Por completo Después de aventarse El mejor reinado Que había tenido En mucho tiempo WWE Es que aquí hay muchas cosas Para analizar Y o sea Aquí Aquí tal vez Salen varios temas Primero O sea CM Punk Merece ese lugar Es O sea Ya me lo contestaste Claro que lo merece ¿Por qué? Por todo lo que O sea Por todas las luchas Que tuvo Por todo ese reinado Por todo lo que entregó A la empresa Por enfrentar a Ryback Por lesionarse Luchando contra Ryback O sea Simplemente Lo merecía O sea De que lo merecía Lo merecía Porque es un luchador Que incluso Su personaje de Hill Lo manejó tan a la perfección Que fue creíble Verlo contra la roca Fue creíble Que pudiera derrotar a la roca Y lo digo Creíble Por la roca El estatus Que tenía de estrella Incluso por el físico Tan diferente Que tienen los dos Fue creíble CM Punk Como un villano Enfrentando a la roca Con The Shield A sus espaldas O sea Era creíble Tenemos también Que la roca Y John Cena Fue promocionada Un año antes Como una vez en la vida O sea Esa lucha Fue promocionada Con ese título Una vez en la vida Vas a tener a John Cena Contra la roca Entonces Si me estás presentando Una revancha Ya no es una vez en la vida Es dos veces en la vida Exacto Entonces Esa narrativa De un año antes Queda totalmente destrozada Y la gente también Se queja mucho De que como es Once in a lifetime No es ahora Twice in a lifetime Y otra cosa Muy importante Es que el día De Wrestlemania CM Punk cumplía 500 días Como campeón O sea 500 No iba a ser 4-3-4 Iba a ser un 500 Cerrado Y eso suena Suena mucho mejor O sea Que dices Ah pues Impresionante Si, si O sea Tu campeón De la era moderna Tuvo el campeonato 500 días Suena mucho mejor Entonces Partiendo de todos Esos temas Lo que yo veo Como la mejor opción Es ver A CM Punk Defendiendo el campeonato Contra la roca Y contra John Cena Y como dices CM Punk dijo Lo único que yo quería Es estar en el main event De Wrestlemania A mi me importa poco Si a los 5 minutos A mi me eliminaban De la lucha O que perdiera A los 5 minutos De la nada Que me cubriera John Cena la roca No me importa Lo que yo quería Es estar en el main event De Wrestlemania Y yo creo Y aquí tengo la pregunta CM Punk merecía estar En el main event De Wrestlemania Y yo creo que nuestra respuesta Es positiva Claro que lo merecía Después de todo eso Que hizo Durante más de un año Por 434 días Si exactamente Lo merecía por completo CM Punk Prácticamente Salvó a WWE En un momento Muy malo Que ya comentábamos Al inicio O sea Le entregó Muchas cosas Positivas Y si fue lamentable Ver Como se le iba A esa oportunidad Porque volviendo A la época Te remontas Y te acuerdas De tantas cosas Tantas cosas Como que tú Platicando con tus amigos También Oye Quién va a ser El main event Pero está CM Punk Pero tenemos La Roca La Roca La Roca va a ganar El campeonato En Royal Rumble ¿Qué va a pasar después? Porque incluso Se enfrentan En Elimination Chamber Creo La Roca Y CM Punk De nuevo O sea Todo estaba abierto Para que algo pasara Para que algo cambiara Y al final de cuentas Este No pasa nada Y a CM Punk Lo mandan A un rol Totalmente externo Continúa La rivalidad De La Roca Yoncina Una lucha Que personalmente No debió hacerse Yo creo Que no debió hacerse La Roca Contra Yoncina Parte 2 Pero Ya es parte De la historia Completamente Si creo Que lo mejor Era lo que comentábamos De tener esa triple amenaza Porque así Tenías A un icono Como era La Roca Que había regresado Para luchar Este Contra Yoncina Que había Hecho Sus primeras apariciones Quizá Cuando fue El host De WrestleMania 27 Tenías A Yoncina Que era prácticamente El luchador Estelar De todo ese tiempo De todo el 2012 Fue luchador estelar Y teníamos A CM Punk Que tenía Historia con Yoncina Y que a mediados de año También empezó A tener Historia con La Roca Así que Todo estaba Perfectamente Estructurado Para tener Ese main event En WrestleMania Y hubiera sido Espectacular Porque claramente El público Hubiera estado Dividido De tres maneras Completamente diferentes Había público Apoyando a CM Punk Había público Apoyando a La Roca Había público Apoyando a Yoncina Y hubiera sido Un momento Que hubiera quedado Guardado En prácticamente A la historia De WrestleMania Como un WrestleMania Moment Un careo Previo A que empezara La lucha Entre ellos Tres Y ya lo que Pasara después Puede pasar Cualquier cosa Pero a final De cuentas CM Punk A CM Punk Si le quedaron A deber muchas Oportunidades Si le quedaron A deber muchas Cosas Y prácticamente Esto fue El detonante De su De su salida Y es una Lástima Porque sabemos Que si CM Punk Hubiera tenido Lo que realmente Merecía Quizá Hubiéramos tenido A un CM Punk Más años Dentro de WWE Hubiéramos tenido Más historias Más rivalidades Quien sabe Se hubiera enfrentado A los luchadores Actuales de NXT No lo sabemos Era algo Que cambió Por completo El rumbo De lo que pudo ser Un gran futuro Y ahora presente De WWE Eso O sea Eso Que después O sea Los luchadores Que venían Después Toda esa generación De NXT Todos esos luchadores Independientes Este Kevin Nowen Sami Zayn Todos esos luchadores Llegaban a la WWE Y CM Punk Ya no estaba Ya no estaba ahí O sea Imagínate Las combinaciones Si contra Seth Rollins Sacó una buena lucha Que eran los Primeros Que estaban Llegando De NXT Este Seth Rollins La familia Wyatt Todos esos luchadores Estaban sacando Buenas luchas Contra ellos Ahora imagínate Toda la generación Que venía después Finn Balor Este Kenta Todos esos luchadores Hubiera estado Buenísimo Lo que pudieran hacer Con CM Punk En ese tiempo Este también Imagínate O sea Imagínate esto Tienes En la lucha estelar De Wrestlemania Este 29 CM Punk La Roca John Cena Ok CM Punk pierde No hay problema John Cena Se corona campeón Porque así terminó Esa Wrestlemania Este No importa Todo eso pasa Pero CM Punk Va a tener La credibilidad Suficiente Cuando regrese A la acción Después de Wrestlemania Porque o sea Ya perdió la credibilidad Desde que pierde Contra la Roca En Royal Rumble Vuelve a perder En Elimination Chamber Pierde contra el Undertaker En Wrestlemania 29 O sea Está por los suelos Su creibilidad Regresa después Ahora como Ahora ya Ya no es Hill Regresa después Tiene una rivalidad Contra Chris Bueno no una rivalidad Tiene una lucha Contra Chris Jericho Sale con la victoria Tiene una rivalidad Contra Brock Lesnar Sale con la derrota O sea Su Su carrera Se empieza a venir abajo Imagínate que no hubiera Perdido contra la Roca En dos ocasiones Llega al main event De Wrestlemania Pierde en el main event De Wrestlemania Pero todavía sigue creíble Para lo que venga después El próximo año Construyes a CM Punk Como un Hill O sea Esto es algo Algo que debió de suceder Construyes a CM Punk Como un Hill Verdadero Después de De todo esto O sea No lo pasas De ser babyface Lo construyes como un Hill Y en Wrestlemania 30 Lo enfrentas Al babyface Más grande del momento Que era Daniel Bryan Así es O sea Esa lucha Tenía que suceder Si o si Exacto Era como te decía Las cosas Se iban Iban a cumplir Su ciclo O sea Se iba a cerrar El ciclo Con CM Punk Y Daniel Bryan Dividiéndose Después de esa lucha En Money in the Bank Pero viéndose las caras En un Wrestlemania 30 Que te demostraba Lo que era El Este El nuevo estilo De la WWE O lo que quería vender Ahora la WWE Dos buenos luchadores Una muy buena historia O sea Hubiera sido tremendo Pero al final No tuvieron nada de eso Volvieron a la fórmula De siempre Si exacto Y nos entregaron Un Lamentable Daniel Bryan Contra Batista Contra Randy Orton Que si es de las Peores decisiones Que Que he visto En un main event Era lamentable O sea Me acuerdo que cuando Batista Gana el Royal Rumble La gente Odio El resultado A más no poder Incluso Batista A tiempo después Comenta O sea Hace comentario Respecto a esa A esa noche En Royal Rumble Porque la realidad Es que Batista No tenía por qué Ganar Ese Ese Royal Rumble O sea Está bien Que regrese Está bien Que esté en Wrestlemania Pero no que gane El Royal Rumble Y no que esté En el main event No hay necesidad Y en ese entonces Ni Randy Orton Tenía la necesidad De estar en el main event La verdad Eso es algo que Que si Que si te lamentas Como aficionado Porque efectivamente Lo natural Y lo indicado Debió ser tener A Daniel Bryan Contra CM Punk Era lo que Realmente Tenía que pasar En ese Wrestlemania 30 Imagínate tener El fin de la racha Del Undertaker Y en esa misma noche Cerrar con Daniel Bryan Contra CM Punk Que casi casi O sea Hubiese estado Cantado Que Daniel Bryan Se iba a coronar Pero no hubiera Habido ningún problema La lucha Hubiera sido espectacular Nos hubieran entregado Un clásico De Wrestlemania Y a final de cuentas Es algo que Nunca pasó Que nos quedamos Con ganas de ver Y que prácticamente Cambió Como lo comentaba Hace un momento El rumbo De muchas cosas Porque muchas puertas Se hubieran abierto Desde ese entonces Hubiera pasado Otras rivalidades Otras luchas En Wrestlemania Era Es algo Bien complicado Y muy complicado Después de haber visto Todo lo que pasó Con CM Punk Porque como lo dices O sea Se fue para abajo Después de su derrota Con La Roca Desde el momento En el que se anunció Esa lucha Para Royal Rumble Desde ahí CM Punk Decayó por completo Y ya Ahí fractura Demasiado Lo que es la La relación Incluso con Pues con los creativos Con Vince McMahon Porque me acuerdo Que lo que le ofrecían A CM Punk En Wrestlemania 30 Era enfrentarlo Creo a Triple H Si no mal recuerdo Volver a lo mismo Exacto O sea Es exactamente lo mismo Imagínate CM Punk Contra Triple H Y en el main event Tener a Daniel Bryan Batista Y Randy Orton Es exactamente Lo mismo Aunque el resultado Hubiera sido Daniel Bryan Coronándose Era lo mismo Y no había necesidad De hacer las cosas Así WWE pudo dar un golpe Un golpe De autoridad Haciendo ese combate Haciendo las cosas bien Lo tuvo en sus manos Pero Quien sabe No sabemos Por qué Las cosas se deciden De esa manera No sabemos por qué Ellos mismos Cambian el rumbo De su propia historia Que puede estar más nutrida Que puede ser más grande Que puede ser más recordada Y Ahorita Poder hablar De algo positivo Lo vemos como algo negativo Que nunca se dio Si Exactamente O sea Imagínate Si querían hacer Randy Orton Contra Batista Lo pudieron hacer Pero sin un campeonato De por medio Exacto Y es que Iba a ser la lucha estelar De Wrestlemania 30 O sea Esa era la lucha estelar No sé Te digo Volvieron a la fórmula De antes Volvieron a la misma fórmula De catapultar a un luchador Ya establecido En lugar de tener A los dos Que podían Que podían estar En el mejor punto En el mejor momento En ese En esa Wrestlemania Lo malo O sea No sé O sea Como que Cometen demasiados errores Así Y es lo que Lo que Fue el principio Del final de 100 Punk En la WWE Como bien lo dices Ya después Ni siquiera lo veríamos En Wrestlemania 30 Se fue el día después Del Royal Rumble Este Se fue lesionado Se fue harto Se fue en contra De la WWE Y volviendo un poquito Al día Bueno A los días después De Elimination Chamber Que es cuando 100 Punk Pierde su revancha Contra la Roca Se enfrentan En una lucha De contendientes El y John Cena Y la verdad La lucha estuvo Muy buena También Es una lucha Que se dio en Raw Este Fue Fue la lucha De contendientes Fue una tremenda lucha La pueden ver Es el día Que 100 Punk Aplicó Aplicó Un Piledriver Que hace mucho No se veía En la WWE Creo que después De ese día No se volvió A ver en la WWE Y John Cena Gana Entonces tienes Ya la revancha Oficial De La Roca Contra John Cena En Wrestlemania No hay triple amenaza Igual ya Era como algo Bueno O sea Si vas a tener Un Wrestlemania Diferente Pero pues ya no tenías A 100 Punk Como campeón Que era Lo interesante De que podía llegar A los 500 días Como campeón No sé Son muchas cosas Muchas cosas Que al final No pasaron Sinceramente La lucha De 100 Punk Contra el Undertaker No me gustó Dicen O sea Es la mejor lucha De Wrestlemania Pero a mí No me gustó No me pareció Para nada buena Este ya Es cuando veíamos Al Undertaker Que ya no podía Entregar buenas luchas Ya su última Gran lucha Fue en Wrestlemania 28 En la 29 Pues ya no podía Entregar una buena lucha Contra 100 Punk Y pues ya O sea Lo único que podemos decir Es que 100 Punk Se encuentra En el lugar Número 6 Entre los reinados Más largos De la WWE Con 434 días O sea Es lo único Que podemos decir Y lo único Que se puede Rescatar Después de todo Este super análisis De su reinado Si efectivamente Un reinado Que como aficionados Siempre vamos A recordar Porque Porque volviendo A lo mismo Al principio Si nos dio Algo interesante Donde no había nada O sea 100 Punk Tuvo triple amenaza Estuvo mano a mano Estuvo en Street Fight Estuvo en Elimination Chamber Estuvo también En Hell in a Cell Tuvo muchos combates Luchó contra Ryback Luchó contra Ryback Dos veces Y Y al final De cuentas Las cosas Pues si No se dieron Como tenían que No se dieron Como se tenían que dar Como era el rumbo natural Que pudimos haber querido ver Pero Nos quedamos Con Con eso Con 100 Punk Como un gran campeón Como el campeón De la década Como Uno de los últimos Grandes campeones Que ha tenido WWE Y sobre todo Partiendo de este Momento En Raw Que ya comentábamos Que es el Pie Bomb A partir de ahí Las cosas cambian Pero Ese preciso Momento Fue El que Tiempo después Hizo que saliera De la empresa Porque desde ahí Es donde parte Toda la situación Si 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 Desde ese momento Comienza todo Yo creo Y estoy O sea Ahorita lo estoy pensando Lo estoy tratando De analizar Pero desde Los 434 días Creo Creo que no Veíamos Un reinado Así Así de bueno Así de interesante Así de De Pues O sea Con ese significado Tan grande Exactamente Hasta que tuvimos Creo que el reinado Actual del campeonato Universal de Roman Reigns Creo Podría ser Podría ser Podría ser Tendríamos que analizar Ahí bien las cosas Y los Los números Y todo eso Pero creo que Hasta la actualidad No veíamos Un reinado Así de bueno Ahí ustedes Que nos están Escuchando Podrían dejarlo En los comentarios Si alguien más Ha tenido un reinado Tan bueno Está abierta La discusión Pero si Charlie Este Este fue El reinado De 434 días De CM Punk Este Te digo Un video Que nos habían pedido Antes Y que Un podcast Que nos querían Que nos habían pedido Antes Y aquí está Con detalles Lo que Lo que fue Ese reinado Este Como les decimos Hay joyas Que pueden encontrar Ahí entre sus luchas De ese reinado O sea Tiene luchas Su lucha Night of Champions Contra Johnson Está buena Si quieren ver Por Morbo Su lucha contra La Roca También la pueden ver O sea La verdad La podemos recomendar No fue Tan mala Como uno Puede imaginar Exacto Sus luchas Contra Daniel Bryan También Su lucha contra Daniel Bryan Y Kane También recomendada O sea Hay muchas luchas Que pueden disfrutar De esos 434 días De CM Punk Esperemos que en el WWE Network Le hagan una lista De reproducción Que es muy poco probable Creo que está hasta Baneado del WWE Network Tendrían que Tendrían que O sea O sea Y este también es un problema Bien grande O sea Que lástima Que entre comillas Un luchador Que te dio Tanto Se ha borrado Porque Pues sí O sea Creo que a final De cuentas El odio Que puede sentir CM Punk Hacia la industria Y hacia WWE Fue generado Por la misma WWE O sea No es una situación De CM Punk CM Punk Estaba Pues Es como lo que comentamos Él no tenía problemas Y perdía contra La Roca John Cena No había problemas Solamente quería Lo que merecía Y al final de cuentas WWE tomó Una mala decisión Y debe de aceptar Que tomó Una muy mala decisión Es una realidad Porque cuantas veces Hemos Hemos pedido El regreso De CM Punk Creo que ya Conforme pasan los años Obviamente Ya no es algo Que desees O sea Yo ahorita Lo pongo Exacto Y digo Ok O sea Ya no es necesario Que CM Punk regrese Eso Se hubiera dado Hace Tres años Máximo Dos años Ahorita Ya no es necesario Y que la gente Lo siga pidiendo Es el significado De todo lo que hizo Dentro de la empresa Porque es un luchador Que siempre Se va a hacer recordado En WWE Que siempre le van a decir Lo mismo De que Si va a regresar Y siempre va a estar El Royal Rumble Y que CM Punk Y que si no Va a quedar ahí Y a final de cuentas CM Punk A mi punto de vista No va a regresar A WWE A luchar Si creo que En algún momento Pueda tener Una aparición En un Raw Quizá Quizá Este Puedan Arreglar Algunas situaciones Y en algún punto Llegar al Salón de la fama Porque lo merecería Completamente Pero pues Quien sabe Quien sabe Como se ven las cosas En el futuro Porque honestamente Si no veo a CM Punk Regresando Ni para una última lucha Ya como luchador activo Pues obviamente Ya no está Pero ni para una última lucha Lo vería ahí Pero pues si O sea El tiempo Nos dirá Que es lo que pasa Con esa historia Entre WWE Es CM Punk Sí Porque son Siete años Sin CM Punk O sea Se me fueron Súper rápido Siete años O sea Ahorita lo estaba Analizando Aquí pensándolo Y son siete años Sin CM Punk O sea Ya cada vez Pues es menos necesario Como dices Que regrese Ya Ya O sea No sé si se pueda Si esté al cien por ciento Para tener una buena lucha Como las que nos tenía acostumbrados Exacto Si quiera O sea Si pueda seguirle el ritmo A los nuevos talentos O sea Quien sabe Si podría hacer muchas cosas Entonces Si por eso Difícilmente Difícilmente Pensamos En una Última lucha De CM Punk Este Quien sabe Quien sabe O sea Una última aparición Si lo creo En la WWE Si lo creo Que una aparición O algo así Un rol diferente Pero una lucha Muy difícil Podría suceder No aparte que Si regresa Para una lucha Por cualquier Causa del destino Va a ser para enfrentar A un Randy Orton Va a ser para enfrentar A un John Cena A Edge Algo así Y lo que realmente Necesita WWE Ahorita Es gente Que enfrente A sus luchadores jóvenes O al talento Que tiene Como Adam Cole Como Johnny Gargano Como Tommaso Champa Y difícilmente CM Punk Les podría aguantar El ritmo A ellos En la actualidad Para una lucha Espectacular Si los puede enfrentar Pero no para algo Como lo que pudimos Haber visto En el pasado Si CM Punk No se hubiera ido De la empresa Pero pues sí O sea Veamos Veamos que sucede Este Yo sí creo que CM Punk Va a aparecer De nuevo en WWE Es una realidad Yo sí lo creo así Pero sí Para luchar No Eso ya Olvidado Por completo Ajá Imagínate O sea Nomás así Me imaginé el escenario De un Matt Riddle Hablándole a CM Punk Y CM Punk Como heel O sea No sé No sé O sea Matt Riddle Todo marihuana CM Punk En contra de las drogas Estaría súper cool Un segmento así Pero pues eso ya Es otra Otra cosa Totalmente diferente O sea Los segmentos Estarían Estarían súper cool Pero sí Este fue El episodio Del día de hoy El episodio De este Superkick Podcast Los 434 días De campeón De CM Punk Espero que les guste Este video Ya saben Próximamente Podríamos sacar Otro video De los otros reinados De CM Punk Les dije hace rato El reinado de ECW Los reinados Como campeón mundial Pesado O sea Verlos a detalle Y saber Qué nos ofreció Pero sí El Superkick Podcast Nos trae Los temas De los reinados Lo vimos Con Rey Misterio También Lo vimos Los reinados De Alberto del Río Cuando hablamos De su paso En la WWE Los puedes encontrar En este canal Los puedes encontrar En Spotify Y en iTunes En estas plataformas Puedes disfrutar De todos los episodios Del Superkick Podcast Muchas gracias A todos los que nos están Escuchando Charly Muchas gracias Por estar aquí presente En un nuevo episodio Ya saben No se pierdan Del contenido Que nos ofrece Desde la tercera El canal de Charly Donde hay retro review Y donde hay Videos en vivo Después de Raw Y después de Smackdown Además de otro contenido Y también Pues el contenido De Superkick TV Las noticias Tres caídas Y todo lo demás Que te ofrece No se pierdan El regreso De Extra Wrestling Porque ya está cerca Así que muchas gracias A todos los que Escucharon este Superkick Podcast Ya saben que Nosotros nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!